Hola, ¿te has preguntado alguna vez que llevaba a unos jóvenes pilotos japoneses a estrellar sus aviones contra los barcos enemigos en plena Segunda Guerra Mundial? ¿Qué significaba para ellos morir por su país y su emperador? ¿Qué impacto tuvieron sus ataques suicidas en el curso de la guerra? En este vídeo te voy a contar la historia de los kamikazes, los soldados suicidas de Japón. Pero antes te pido que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo interesante. ¿Estás listo? Empezamos. El término kamikaze significa literalmente viento divino, y se refiere al tifón que en el siglo XIII salvó a Japón de una invasión mongola. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses lo usaron para nombrar a los pilotos japoneses que se lanzaban contra sus barcos en misiones suicidas. Estos pilotos pertenecían a una unidad especial llamada Tokotai, que significa cuerpo de ataque especial. Su objetivo era infligir el mayor daño posible a la flota aliada, aunque eso implicara sacrificar su propia vida. Los kamikazes surgieron en 1944, cuando Japón estaba perdiendo la guerra en el Pacífico. El vicealmirante Takehiro Onishi propuso crear una fuerza de ataque suicida compuesta por cazas Shirou cargados con bombas de 250 kilos. Pensaba que así podrían compensar su inferioridad numérica y tecnológica frente a los estadounidenses. Además, creía que el espíritu de sacrificio de los pilotos japoneses era superior al de los occidentales. Los kamikazes eran voluntarios, muchos de ellos estudiantes universitarios que se sentían motivados por el patriotismo, el honor y la lealtad al emperador. Antes de partir, escribían cartas de despedida a sus familias y amigos, y bebían sake, un licor tradicional japonés. Llevaban un pañuelo blanco atado a la cabeza y una cinta con el sol naciente en el brazo. Algunos también portaban un aketane, una espada samurai, o un puñal. Los kamikazes despegaban desde bases terrestres o desde portaaviones y se dirigían hacia sus objetivos en grupos de varios aviones. Algunos llevaban escoltas que los protegían del fuego antiaéreo o les indicaban el camino. Cuando se acercaban al blanco bajaban en picado y gritaban Bansai, all ten awake a Bansai, que significa larga vida al emperador. Su objetivo preferido eran los portaaviones, pero también atacaban destructores, cruceros y otros buques. Los kamikazes causaron estragos entre las fuerzas navales aliadas. Se estima que hundieron unos 50 barcos y dañaron unos 300 más. También mataron a unos 5.000 marineros e hirieron a otros 15.000. Los aliados quedaron horrorizados por la determinación y el fanatismo de los pilotos japoneses, que no temían a la muerte. Sin embargo, los kamikazes no pudieron evitar la derrota de Japón. De los más de 4.000 pilotos suicidas que participaron en estos ataques, solo unos pocos sobrevivieron. Los kamikazes son un ejemplo extremo de cómo la guerra puede llevar a las personas a cometer actos irracionales e inhumanos en nombre de una causa o una ideología. Su historia nos muestra las consecuencias trágicas del nacionalismo, el militarismo y el totalitarismo que caracterizaron al Japón imperial durante la Segunda Guerra Mundial. Espero que te haya gustado este vídeo y que te haya servido para aprender algo nuevo sobre este tema tan fascinante y a la vez tan terrible. Si quieres saber más sobre la Segunda Guerra Mundial y otros acontecimientos históricos, te invito a que sigas mi canal.